Bienvenido un día más a mi sección de cocina. Hoy te traigo una receta muy especial para el Día del Padre, que son unos muffins de almendras y arándanos. Ya que se está acercando el Día del Padre, qué mejor manera hay que celebrarlo, cocinando con tus hijos, juntos. Además, esta receta, como todas las que hago en este canal, es riquísima, muy fácil de hacer y muy solidable. Pero antes de empezar, para no perderte ninguna receta, recuerda suscribirte al canal y activa la campanita. ¡Vamos allá! Los ingredientes para esta receta son 4 cucharadas soperas de proteína vegana de vainilla, 2 plátanos, si son maduros mejor, 4 huevos, un par de pizcas de sal, vallas o arándanos y frutos secos de tu elección. Vamos a empezar con los plátanos. Los machacamos bien hasta que quede una pasta, para que luego no queden grumos dentro del muffin. Yo utilizo un tenedor y mucha paciencia. Batimos los 4 huevos y después los mezclamos con la pasta de los plátanos. Después echamos las 4 cucharadas de proteína vegana de vainilla, aunque puedes usar la proteína que prefieras. Removemos hasta que quede bien integrado. Si quieres que queden un poco más ricos y nutritivos, echa un cuarto de taza de mantequilla derretida. Yo la voy a derretir en baño María, pero también lo puedes hacer en el microondas. Ahora añadimos a la masa un par de pizcas de sal. Es el momento de precalentar el horno a 180 grados. Después colocamos la mezcla en los moldes para los muffins. Yo utilizo los moldes de silicona porque son más fáciles de desmoldar. Y una vez en el molde, le colocamos el topping. En unos ponemos arándanos y en otros ponemos frutos secos. Hoy he puesto almendras para variar. Finalmente los metemos en el horno a 180 grados durante unos 20 minutos. Este tiempo has aproximado, así que vigílalos. Mmm, ¿estarán ya los muffins preparados? Estoy deseando comérmelos. Y ya los podemos sacar del horno. Huelen de maravilla. Si quieres que sea una sorpresa para tu padre, no le dejes entrar a la cocina antes de que estén hechos. Wow, ¿cómo está esto? Sigue caliente, está jugoso. Y mira cómo están los arándanos ahí. A ver, me lo voy a probar. Mmm, wow. Como los arándanos de Suecia. Qué pena que no lo puedes estar comiendo ahora mismo porque está tan bueno. No puedes negar que tienen una pinta increíble. Además tienen muchas propiedades muy buenas, como por ejemplo los arándanos que tienen antioxidantes y vitaminas. La proteína vegana te aporta los hemoráceos para reforzar el tejido muscular. Los plátanos dan cremosidad a la receta y mucha energía. Y además hemos añadido mantequilla que nos da energía muy dudadera. Seguro que a tu padre, a tus hijos o a quien vayas a hacer esta receta le va a encantar estos muffins. Ponme en los comentarios qué te gustaría que hiciera en el próximo vídeo de repostería. Y quién sabe, a lo mejor para el Día de la Madre tengo otra receta preparada. No te lo pierdas. ¡Hasta la próxima! Hoy te traigo una receta muy especial para... ¡Ah, ni hubo gran oxo! Algún día en mi clase nos tienes que contar qué es lo que dices cuando te... ...enjejas. Ah, sí. Sí, palabras muy, muy feas. Son aptos para... para villanos. ¿Esa bolsa no te lleva ahí? Y quién sabe, a lo mejor para el Día de la Madre tengo otra receta preparada. O a lo mejor no. O a lo mejor no. O a lo mejor no.